Todos podrían pensar que ver a la Juventus y a Cristiano Ronaldo en una nueva final, la de la Copa de Italia, es común y un simple trámite para el nona campeón del calcio y el máximo goleador de todos los tiempos del fútbol, sin embargo, es todo lo contrario. Para el bicho, con 36 años recién cumplidos, esta fue una hazaña que verá como una revancha especial, debido a que apenas jugará su segunda final hopera en Italia, luego de que en 2019 la Atalanta lo despachó en los cuartos de final y en 2020 se quedó con el subcampeonato tras caer con el Napoli. Dejando de lado la Champions League, el motivo por el cual la Juventus contrató a Cristiano, la Copa Italia a su gran pendiente en el Balompié Italiano, esta será la final hopera número 20 que disputará nos bien con él en su historia, torneo que dominan con 13 títulos, su estrella, el Lusitano, va por su quinto centro con esta playera y el número 32 con clubes en su carrera, y lo hará bajo el mando de Andrea Pirlo y el liderazgo de Gianluigi Buffon, que va por su sexta copa, quinta con la Vecchia Señora. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!